estará bueno el clima hoy afuera o no hola amigos como están hoy les trago lo que es un vídeo de unos tremendos audífonos pero queríamos hacer lo que era el vídeo review acá afuera parece que sí parece que el clima está muy bueno porque vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que les tengo para hoy guau está bien bien soleado bueno amigos lo que tengo hoy son unos audífonos como es aquí de la marca August el modelo es EP650B son unos audífonos muy buenos amigos a un buen precio ofrecen un buen diseño buen look muy cómodos buena batería buen sonido echamos un vistazo aquí a ver qué es lo que nos ofrece la caja primero que todo ok como ustedes se dan cuenta tenemos aquí en la parte de atrás lo que son algunas de las especificaciones a básicamente tenemos lo que es acceso a puerto de 3.5 milímetros para conectar un cable si no quieres utilizarlo en el modo de bluetooth tienes la opción de tomar o recibir llamadas a los audífonos ofrecen lo que es la tecnología de nfc tienen también un micrófono la batería dura un promedio de unas a 10 a 12 horas de uso continuo que les parece si echamos un vistazo aquí a ver qué es lo que nos trae la caja ya tenemos los audífonos afuera ya se los muestro básicamente amigos tenemos aquí lo que es el manual de usuario que está bastante completo si no me equivoco viene en inglés francés a italiano español son cinco lenguas diferentes que viene este manual de usuario está muy muy completo así que hicieron buen trabajo con lo que son las instrucciones tenemos aparte aquí lo que es el cable de audio para conectar los audífonos a cualquier aparato sin bluetooth y aquí tenemos lo que es el cable usb para cargarlo ok tengo los audífonos aquí en este estuche y vamos a echar un vistazo de cerca tenemos aquí wow miren ustedes qué bien se ven el material se siente súper súper suave por todos lados tenemos aquí lo que es el logo de nfc como ustedes saben puedes poner el teléfono junto aquí a esta parte y se conecta automáticamente tenemos aquí abajo lo que es el nombre de august que es la marca el nombre bluetooth de este otro lado amigos tenemos lo que son diferentes controles tenemos el control del volumen el símbolo de más y el símbolo de menos el volumen arriba y hacia abajo en la parte de abajo controles para ir hacia adelante o hacia atrás con lo que es la música el botón del medio es el botón de la pausa del play y también el botón de power para encender o apagar los audífonos si lo dejas presionado unos a dos segundos se pone el rojo alrededor y comenzamos a comienza a palpitar y te da la opción de conectarte a bluetooth o quedamos a ver qué otras opciones tenemos aquí como ves aquí tenemos lo que es el puerto de usb para cargar lo que es la batería de los audífonos del otro lado tenemos lo que es el puerto de audio o el puerto 3.5 para conectar el cable que les mostré a lo que es la parte de adentro amigos ofrece una almohadilla muy muy cómoda como ustedes se dan cuenta a los audífonos son bastante flexibles ya sea de los lados o abriéndolo son bastante flexibles a lo que es la copa de los audífonos es relativamente grande a mí en lo personal me cabe la oreja entera en la parte adentro tenemos lo que es a la almohada muy suave también y también tienen un acolchonamiento en lo que es la parte de adentro de la oreja lo cual lo hace sentirse muchísimo más cómodo otra cosa interesante que mencionar es el tema que los audífonos se doblan lo cual los hace muy portables a como ustedes ven se doblan a quedan de una forma bastante portable el acabado es muy muy suave al toque todo alrededor de los audífonos tenemos también lo que es aquí una construcción metálica como ves de este lado y del otro lado tenemos también lo que son indicadores con la letra l y la letra r indicando el lado izquierdo o derecho ahora otra cosa importante que mencionar es el tema de lo que son las copas son rotables como ustedes se dan cuenta precisamente para ayudar con lo que es el ajuste cuando te los pones a se mueven precisamente para darte un ajuste perfecto a lo que es alrededor de la oreja y de lo que es a la cabeza ok qué les parece si paso a ponérmelos para que ustedes vean cómo se ven puestos ok yo voy a extenderlo un poco yo pienso que ahí estaría bien para mí como ustedes ven esta parte también es metálica se ve bastante bien otra cosa que les menciona amigos estos audífonos vienen en diferentes colores creo que hay como cuatro o cinco colores diferentes pero se ven muy muy bien ok ya los tenemos extendidos paso a ponérmelo como ustedes ven tengo la gorra puesta y precisamente lo quiero hacer con la gorra para que ustedes se den cuenta hasta qué tanto se pueden expandir ya sea si tienes una gorra puesta no afecta para nada voy a darme una vuelta para que ustedes vean cómo se ven tenemos un pequeño espacio aquí alrededor la copa me cubre totalmente la oreja se siente muy cómodo pero no solamente que se siente cómodo sino que tienes la oreja adentro lo cual separa lo que es a cualquier ruido que esté afuera de lo que es escuchar la música aquí los tienen de lo que es el lado izquierdo y aquí lo tienen de lo que es el lado derecho se sienten muy muy cómodo los audífonos sinceramente amigos voy a caminar para que ustedes vean a cómo se ven mientras me estoy moviendo a precios estos audífonos amigos si no me equivoco son a 49 dólares pero voy a incluir el link en lo que es la descripción de este vídeo para que ustedes puedan accesarlo si los quieren comprar a como les dije anteriormente ofrecen diferentes colores el driver de estos audífonos si no me equivoco es de 50 milímetros suena muy muy bien yo ya los probé así que amigos de todo lo que tengo por grabar gracias por el vídeo suscríbete por más compártelo y los jueves la próxima chao chau